Y una situación similar a lo que veíamos hace unos minutos que se está presentando en Chocó, pues también se presenta en Buenaventura, donde la ola de violencia genera estas conductas en la ciudadanía. El caso más reciente se registró hace una semana y en plena vía pública. Jefferson Alarcón, ¿cuántas personas se han quitado de la vida durante este año y qué dicen las autoridades? Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buena tarde. Pues en el casco urbano de Buenaventura, en lo corrido de este 2023, siete personas, todas mayores de edad, se quitaron la vida. Esa situación enciende las alarmas entre las autoridades que consideran que son producto de las condiciones económicas de las familias y del panorama violento que atraviesa el distrito. Digamos que una persona que tiene una situación de pobreza, de falta de oportunidades, es una persona que constantemente está buscando cómo resuelve esa realidad. Y al encontrarse con el panorama de que no puede resolver los problemas que tiene, de que no encuentra pronto solución, empieza a ver que su vida no tiene sentido en la medida que no encuentra una forma de atender a esas situaciones concretas. Y es lo que hace que muchas personas, lamentablemente, que no tienen elementos, que no tienen una red de apoyo, terminen encontrando en el suicidio una forma de poder ponerle fin al sufrimiento. Miren, desde la Secretaría de Salud se adelantan campañas en las diferentes instituciones educativas del distrito para evitar que los menores de edad tomen esa fatal decisión. Pero es importante que determinemos cuando unas personas, por ejemplo, tienen acciones particulares en su relación con el otro y de la nada eso se cambia totalmente, ¿cierto? Hay también otra señal que puede ser el hecho de que la persona no proyecte o no tenga identificado su proyecto de vida, que sienta desesperanza, que de alguna manera escriba o manifieste ideación suicida que quiere acabar con su vida o que no quiere continuar, que se aleje, que coma demasiado o que por el contrario coma menos. La recomendación por parte de las autoridades es a que los padres de familia estén al tanto de las conductas de sus hijos. Y si es posible, que consulten a expertos para evitar situaciones que lamentar. Desde Buenaventura, informo para Telepacífico Noticias, Jefferson Alarcon Perdomo.